Las casas, si no vienen, si lleves ahí. Vecinos de las unidades habitacionales Colosio y Rinconada marcharon sobre el Boulevard de las Naciones hasta la promotora turística sobre el Boulevard de las Naciones donde realizaron un bloqueo para pedir a las autoridades correspondientes arreglen la red de drenaje que está colapsada e implementen un programa de bacheo emergente ya que en la mayor parte de las calles hay boquetes y hay gran deterioro. Platica Norma, vecina de la Colosio. Hemos sido afectados desde años con este drenaje. No es de ahorita, es de siempre, ya tiene muchos años y no ha habido solución. Siempre han venido nada más a destapar y destapar pero vuelve a los tres días, vuelve a salir toda la cochinada pero ahorita sí ha estado más porque ya se colapsó. Ya en las casas está el drenaje saliéndose de cada casa del patio de servicio tiene uno que andar ahí esquivando, en las calles igual. También el sector transporte se ve afectado por esto, argumentó Jorge Quintana transportista de la ruta 10 Colosio-Costera. ¿Cuál es la problemática? Para poder transitar por la calle para llegar a Rinconada es una calle que está llena de baches, sale esponchado incluso la gente, hay mucha gente que no se le da el servicio porque muchos no quieren llegar para allá y lo que necesitamos es una buena pavimentación para que tengamos acceso todos, tanto gente como transporte de todo tipo podamos accesar hacia Rinconada. Bueno, pues así se encuentran las condiciones la mayor parte de las calles aquí en la Colosio y lo que tiene que ver también con Rinconada así es que los manifestantes dicen que pues no querían realizar estas movilizaciones pero ante este problema extremo pues dicen que es la única manera de hacerse escuchar. Edwin Zaratimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.